Hola, soy Diego Monrad Villaseñor, Secretario de Transporte del Gobierno del Estado de Jalisco en México. Para nosotros es un orgullo haber sido electos como sede del Programa para Líderes en Planeación de la Movilidad Urbana. Aquí en México por primera vez vamos a tener este curso en nuestro estado, en Jalisco, en la tierra más mexicana de nuestro país y ya tenemos todo listo. Del 4 al 10 de agosto de este año 2019 seremos sede de este encuentro donde líderes, técnicos, tomadores de decisión, transportistas vendrán a conocer directamente las herramientas, los conocimientos para que de manera sistemática, profesional, se lleven a cabo los mejores proyectos y planeación del transporte en nuestras ciudades. Con la metodología del Banco Mundial en acompañamiento con WRI, el Estado de Jalisco está listo para recibirlos. Aquí en Guadalajara, en la sede del ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidentes. Guadalajara, la tierra del mariachi y del tequila, los espera con los brazos abiertos. Bienvenidos.